No somos perfectos, la sociedad tiene y tendrá siempre conflictos. Por eso, porque además no podemos vivir en soledad. Somos sociales, nadie puede vivir en soledad. Necesitas, precisas el cardiólogo, precisas el mecánico, precisas el maestro para tu hijo, necesitas el arbañil, necesitas quien maneje un ómnibus, necesitas quien te ampare la vida, necesitas partera cuando nace y necesitas camposanteros cuando te muere. Porque somos sociales y tenemos defectos, porque somos diferentes al conflicto. Por eso necesitamos la política. Tiene razón Aristóteles, el hombre es un animal político, porque la función de la política no es generar corrupción y acomodar gente. La función de la política es ponerle límite al dolor y a la injusticia. La función de la política es luchar por un mundo mejor. Pero es buscando conciliar permanentemente las inevitables diferencias. La función de la política no es aplastar, la función de la política es negociar las inevitables diferencias que se presentan en la ciudad.